Música ¡Mijalín! 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 Arriba la raza, estamos en la casa Dale suerte en banda, todo lo que haya atrasado Muévete eso, rapi, rapido Muévete eso, rapi, rapido We don't stop, no te escapa Yo soy volcán, pero tú eres lava Seguimos liti, liti, prendi Vívelo y que mañana se acaba Right now Not too far Make for now Look around Make for now Look around But wait for now Look around ни for now Not too far Make for now Look around Break for now Not too far Make for now Look around Make for now Everybody Everybody ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!